Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania realizó el mayor ataque en territorio ruso desde el comienzo del conflicto, golpeó seis regiones y alcanzó objetivos militares. Entre los activos alcanzados por drones se encuentran cuatro aviones de transporte militar que estaban estacionados en una base aérea y una empresa contratista de defensa del Kremlin que fabrica componentes de microelectrónica. Moscú respondió con el mayor estallido de Cube en meses. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania envió oleadas de aviones no tripulados a las profundidades del oeste de Rusia en arremetidas nocturnas que duraron más de cuatro horas y alcanzaron activos militares. Según informaron el miércoles funcionarios rusos y medios de comunicación. Los drones alcanzaron un aeropuerto cercano a la frontera rusa con Estonia y Letonia, provocando un gran incendio y dañando cuatro aviones de transporte militar que pueden transportar maquinaria pesada y tropas, informó la agencia de noticias. Con al menos seis regiones de Rusia como objetivo, el estallido pareció ser el ataque uraniano con drones más extenso en suelo ruso desde que comenzó el conflicto hace 18 meses, aunque no se registraron heridos. Si opina de esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Por favor, tomen asiento. Cuando veo en esta sala, esto se demoró mucho tiempo. Comenzamos a trabajar en esto hace 25 o 30 años, tratando de encontrarle una solución a esto, dándole una oportunidad a la gente. Al menos que alguien necesite el medicamento directo o indirectamente, esto parece irreal, pero tenemos mucho tiempo luchando con las farmacéuticas. Steven, como diría mi madre, Dios te bendiga, has pasado por algo terrible. En lugar de utilizar toda tu energía para combatir enfermedades y para combatir a las aseguradoras y a las farmacéuticas, sin esto no estarías aquí. En muchas noches, muchos estadounidenses se van a dormir preguntándose qué van a hacer si su cónyuge o un hijo se enferman. Y debo decir, cuando veo el público, hay mucha gente que es parte de esta lucha. Es sorprendente. Quiero darles las gracias a ustedes, ustedes que están aquí delante de mí, sus organizaciones. Ustedes hacen esto posible. Y esto no es una exageración. Muchas gracias. Realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias, realmente. Hay gente que se pregunta, yo recuerdo que nuestra casa tenía tres habitaciones, una casa de clase media, no éramos pobres. Vivimos allí durante la mayor parte de mi infancia. Una casa de tres habitaciones. Todos los chicos, papá, el abuelo, vivía con nosotros. Recuerdo que una noche yo tendría, no sé, estaría en la secundaria. Y podía darme cuenta que mi padre estaba inquieto. Y al día siguiente le pregunté a mi mamá, le dije, ¿qué le pasa, papá? Y dijo, bueno, la compañía no va a seguir pagando por el seguro de salud. Bueno, eso ya es bastante difícil, pero imagínense cuando uno necesita medicamentos para seguir con vida. Tienen suficiente seguro, pueden pagar sus cuentas médicas. Hay que vender la casa para pagar por todo. Yo lo entiendo. Y millones de estadounidenses lo entienden. Y les aseguro que los voy a respaldar y nunca voy a dejar de luchar por este tema. Pero, se los digo sinceramente a todos ustedes, esto no habría ocurrido sin ustedes. No es un cumplido. No voy a mencionar nombres porque me voy a meter el problema si lo hago, pero, gracias, hace dos semanas celebramos el primer aniversario de la ley de reducción de la inflación que no solo reducen la inflación, sino que tienen otros beneficios. Una de las leyes más significativas que se haya promulgado, especialmente en lo que concierne a reducir el precio de los medicamentos recetados. Nosotros pagamos más por las medicinas que cualquier otra nación desarrollada del mundo. Si uno ve, aquí se paga dos o tres veces más por la misma medicina que se vende en otros países por el mismo laboratorio, la misma medicina. Piensen en eso. Una empresa que produce un medicamento aquí en Estados Unidos y lo vende en Chicago, bueno, si se van a Toronto lo pueden conseguir más barato allá. Y hay otros elementos del sistema de cuidado de la salud. Hubo beneficios consagrados para las farmacéuticas, impidiéndole a Medicare negociar el precio de las medicinas. Durante años, gente como ustedes ha trabajado incansablemente para cambiar eso y darle a Medicare el poder de negociar precios más baratos de las medicinas, como lo está haciendo el Departamento de Asuntos de Veteranos. Esto es importante. La administración de veteranos paga 50% o menos por lo que pagan los demás por estas medicinas. Durante años, las farmacéuticas nos bloquearon para mantener los precios elevados, prolongando patentes, suprimiendo la competencia, jugando precios con jugando con los precios. Pero finalmente conseguimos suficientes votos para derrotar a las farmacéuticas. Un voto, pero lo hicimos. Aprobamos la ley de reducción de la inflación sin ayuda del otro equipo. Todos en la oposición votaron en contra, cada uno de ellos. Y estamos en una situación en que finalmente Medicare puede negociar precios más bajos. Y por cierto, estas negociaciones y otros elementos de la ley van a dejar más dinero en los bolsillos de millones de estadounidenses en todo el país. Esto también va a reducir el déficit federal. de acuerdo con la oficina de presupuesto del Congreso, esto le ahorrará 116 mil millones de dólares al gobierno porque se va a pagar menos por estas medicinas. La ley de reducción de la inflación también ya está abratando la insulina, como decía Steven. Este es un medicamento que cuesta 10 dólares. El inventor no lo patentó porque quería que estuviera a disposición de todos, pero las farmacéuticas cobran 30 veces más por este medicamento o más. Ahora, gracias a la ley de reducción de la inflación, los ancianos están pagando solo 35 dólares al mes en lugar de 400 dólares. Y esto es significativo. Tres meses después que entró en efecto esta ley, los demás fabricantes redujeron precios para todos, no solo para los ancianos. Es lo que yo proponía originalmente. Mantuvimos la petición por los ancianos, pero propiciamos el cambio. Hoy me siento orgulloso de decir que Medicare seleccionó las primeras 10 medicinas que se someterán a negociación de precios. Medicamentos para tratar desde problemas cardíacos, coágulos, cáncer, enfermedad de Crohn y muchas más. El Medicare paga 15 mil millones de dólares al año en estas medicinas y los ancianos están pagando 3 mil 400 millones directamente de su bolsillo. si ustedes analizan los precios globalmente, Estados Unidos está en total desventaja. Por ejemplo, un medicamento para los coágulos sanguíneos cuesta 80 dólares al mes en Canadá. La misma medicina en Estados Unidos hecha por la misma empresa cuesta más de 270 dólares al mes y la produce en la misma empresa, pero aquí en Estados Unidos. El triple del precio. solo cruzando la frontera. Piensen en eso. Las farmacéuticas le están cobrando a los estadounidenses más del triple de lo que cobran en otros países simplemente porque pueden. Creo que esto es escandaloso. Por eso estas negociaciones cuentan. Reducir el precio de estas medicinas ayudará a más de 9 mil millones de estadounidenses. y el Departamento de Salud y Servicios Sociales va a publicar los precios sometidos a negociación. En enero de 2026 entrarán en efecto los nuevos precios y no vamos a parar allí. El año que viene Medicare seleccionará otras medicinas para negociación para que más estadounidenses puedan ahorrar en las medicinas que necesitan y merecen. Pero ¿saben qué? Las farmacéuticas no quieren esto como es de esperarse. la industria invirtió el año pasado 400 mil millones de dólares en cabildeo para bloquear la ley de reducción de la inflación e impedir que el gobierno federal pudiera negociar los precios de las medicinas. Cuando esto no les funcionó fueron a la corte para demandar al gobierno estadounidense esperando que los tribunales hicieran lo que no estaban haciendo en el Congreso. pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir enfrentándonos a las farmacéuticas y no vamos a dar marcha atrás. a las farmacéuticas médicos accesibles lo han intentado durante años lo que privaría a millones de personas de cuidado médico. Este es un nuevo día para los pacientes. Las farmacéuticas ya no tienen más un cheque en blanco expensas del pueblo estadounidense. Bajo mi gestión el cuidado de la salud debe ser un derecho y no un privilegio en este país. Hay otras formas en las que esto está ayudando a reducir los costos también. Esta ley en 2025 a partir de 2025 la ley de reducción de la inflación le pondrá un límite a los desembolsos de los ancianos en Medicare en 2.000 dólares al año. Esto incluye medicamentos que cuestan miles de dólares al año medicamentos contra el cáncer el tope será 2.000 dólares la ley ya está exigiendo que las empresas que aumentan los precios a una tasa más alta que la de inflación compensen al gobierno federal por la diferencia los ancianos están pagando 400 dólares mensuales o menos por estos medicamentos. Aparte de eso mi gobierno está haciéndole frente a planes de seguro que parecen baratos pero que terminan defraudando a los consumidores con tarifas ocultas. También estamos haciéndole frente a las cuentas médicas sorpresivas. Ustedes han escuchado de gente que va a un hospital que piensan que es parte de su red de seguro y después reciben una cuenta sorpresa porque hay servicios que ya no son parte de la red no más. Estamos evitando un millón de cuentas sorpresa por mes reduciendo los costos de la medicina estamos haciendo parte de una visión más amplia para el país. Cuando la clase media le va bien a todos les va bien. Yo soy un capitalista y si alguien se gana mil millones de dólares está bien pero paguen más en impuestos. Cuando trabajamos así todos se benefician. El Financial Times y el World Street Journal etiquetaron mi política como la economía de Biden pero ¿saben qué? Está funcionando. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día.